Uy, que bonitas están estas escobas Estas escobas son para barrer patio Esta aquí en Guatemala le decimos escobillo Y miren, está grande la pata del escobo Como me gusta, aquí bien limpito Y como no ha estado lloviendo Ya se secaron todas las matas de Silán Así como pueden ver, hasta los mangos los tienen jateados Como no está lloviendo, miren como está el orégano Está bien alegre ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo ha estado usted? ¿Le duele la cariña de leche? Miren tan lindo el tomate, miren, va a ser chismolito Está bien rojito, miren, ese sí se deshace bien, miren ¿Y hoy qué está sola? ¿Hoy está sola y los hombres? Ah, fue a vender mango No, pues sí, pero sí ha estado lloviendo a vender mango ¿Dónde vende mango? ¿Dónde va a vender mango? Y vende Y vende mango Ah, bueno Ese deben de ir para el pueblo En el pueblo sí se vende Ah, ya sí fue Ah, ya sí fue Ahí Ah, ya sí se vende mango en el pueblo En el pueblo En el pueblón Como pueden ver, pues aquí están los tomates Y están poniendo las cosas que se le trae Yo, mamá, yo se mantengo enferma, mamá Que sí, ¿qué es lo que...? Tal vez por eso digo yo que se mantiene enferma Porque no sale Es que antes no era el sol así como ahora Que ahora como quema ¿Bateadores? Sí, como quema Ah, yo siento que en la espalda lo ando Por la edad es que ya no sale mucho porque me encanta Se pierde Se pierde ella, los patófonos la han perdido ¿Cuántos años tiene usted? Ay, no sé cuántos años, dice que 14 tenía No sé cuántos años, dice que 14 tenía No sé cuántos años, dice que 14, ¿qué dice? ¿Cuántos años, dice que 15 años, dice que tiene? ¿Qué es de mamita? Como 40 tiene 40, no madre Yo le calculo los 65, digo yo a Tía Daria Ah, no, no Ella tiene como 82, mamita Será Ya estaba grande cuando yo era señorito Sí Ella tiene su DPI Aquel día lo sacó el paquete Doña Lidia Morales fue la que le mandó el otro día su pila, ¿se acuerda? Y su polletón. Ahora le mandó esta ayuda. Él se llama don Alonso Mateo Pais. Él y su esposa. Él me dijo que yo escogiera algún abuelito. Entonces yo con mucho amor dije que era para usted. Oye mamita, ahora agradezcale a él. Dígale que le agradece por lo que le mandó. Mateo Alonso Pais. Bueno, eso está mamita. Así es por la fe. Aquí parece, aquí, aquí. Ahí nomás. ¿Y de aquí qué? Le hago. Sí, le va a ver allá donde él está. Mateo Alonso Pais. Pero Mateo Alonso Pais. Pais. Estoy bastante agradecido a lo que usted me mandó. Y yo es que le dé vida. Y que le protege su centavo. Que le dé vida yo así sabiendo. Y por lo que me ha mandado. Que tiene buen corazón para que me anunciaran a su padre. Entonces, yo le doy las gracias por lo que me dijeron a las hermanas aquí. Gracias a Dios. Yo te le dé vida usted también. Que se ocorra a Dios. Y se está abogado. Yo le doy vida. Y salvo. Es lo único que le pide para llevar. La bendición que me mandó. Esta pareja de esposos le mandó esta bendición, mamita. Ah, maté. Alonso Mateo Pais. Sí. También su esposa, dice. Entre los dos hicieron. Ah, bueno. Aquí en Guatemala decimos, hicieron cooperacha. De lo que el señor le ha bendecido a él, él ha bendecido a usted. Este niño, lo que me mandó, lo que me mandó es la coche y listé. A sus dos, a sus dos, a sus frente, a los dos, a ustedes. Estoy agradecido también. Que le doy las gracias. Listé a estos niños, Dios que les dé vida y que estén sanos. Si están solteros, pues también que estén sanos los dos. Que socorran Dios sus centavos y su trabajo. Que estén sanos. Que sigan adelante para que estén sanos. Bueno, estas fueron las palabras de doña Natalia. Así fue como ella agradeció a esta pareja de esposos. En parte de usted. Agradeciéndole siempre por este buen corazón que han tenido ellos en apoyar a las personas. En decir, tía Doris, ahí mira usted a quién le da las canastas. Decidir pues más que todo a quiénes se les va a dejar sus canastas de víveres. Y si realmente quienes los necesitan, pues que Dios me los bendiga a esta pareja de esposos. Que siempre me los cuide donde quiera que se encuentren. También agradecidos por todo lo que han hecho en estar ayudando a las personas. Una pediatra se lo hace y el niño está fuera de peligro si se le hace pronto esa operación. Porque dice que el niño así nació con las dos hernias en tiempo de pandemia. Nació el niño, por eso no lo operaron y no lo operan en el hospital. Porque por la pandemia, dice que hay mucha pandemia ahí en el hospital de retableo. Pues ella buscó un pediatra particular. Y eso le cobra el pediatra. Ayer ella me informaba y me dijo que le informara a ustedes. Con todo mi corazón les digo, échenle la manita a esa madre que está sufriendo por su hijito. Y esperamos que Dios se los multiplique. Que Dios les pague todo. Y acuerdo a las promesas del Señor que dijo. Que ni un vaso de agua pierde su recompensa. Y las manos que dan jamás quedarán vacías. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Así es, Teadori. A todos ustedes que nos han apoyado. Pues mis oraciones para ustedes todos los días. Le pido a Dios que me los tenga buenos. Donde quiera en todo el país. En aquella república dominicana. En Chile. Aquella chilena que ella se llama. La seño. ¿Cómo cancha? ¿Apedido López? Maribel. No. Melba López. Ella es de la república de Chile. Bendiciones, no estar hermosa. A Doña Blanca también. Que Dios me la bendiga. Que Diosito la cuide y me la proteja. A Doña Lidia Martínez. A Doña Lidia Morales. A Doña. También a la seño. Suscritora. A Doña Carmencita Figueroa. Bendiciones para usted mamita. Si va a ver ese video mamá. Muchísimas gracias. Y nos seguimos viendo.